Soy Brian Espalieta, si te gusta el contenido del canal suscríbete para no perderte nada de la mejor información del fútbol argentino. Nuevos incidentes en la previa de un partido de Boca. Aunque parezca inédito, nuevamente volvieron a ocurrir incidentes en la previa del partido de Boca ante Sarmiento en Junín. Aparentemente y según lo que están comunicando por el momento habría sido porque unos hinchas del Seneise se habrían filtrado entre los hinchas de Sarmiento provocando que estos se enojaran y comenzara una pelea en medio de la tribuna. ¡Ey! 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 El policía! ¡Ey! ¡Ey! ¡Suscríbete! 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 Hasta el final del video no olvides de suscribirte y darle tu like al video. Gracias por ver el video.